¡Eso! ¿Su nombre, amiga? Fernando. ¿Y por acá? Carlos. ¿Por qué? González. ¡Oh! Piquitos, por la selección de Costa Rica, por Panamá. No, para no tener problema yo con la señora, mejor. No, pero ya no está bien, si eso es Papa Panamá. Una, dos, tres. ¿Su nombre, amiga? Oscar Castro. ¿Y por acá? Carlos. Carlos, eh. Los presento, mucho gusto. ¿Por Panamá? Ay, me mando a mi mujer. No, pero ya no vas a dar un piquito. A la cuenta de tres. Dos, uno, acción. Venga, piquito. ¡Oh! ¡Qué viva, Panamá! Venga acá, venga, 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 para presentarlo. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es el nombre? Carlos Fraser. ¿Cuál es tu nombre? Carlos José.